Mi hijo se estaba por preparar para ingresar a medicina. Era uno de sus proyectos. El otro era seguir con su música y su danza, porque es profesor. Era profesor de folclore. Y después de seguir estudiando, poner un estudio. Tenía tantos proyectos que quedaron... Un chico alegre, sonriente, servicial. Siempre ayudando a los compañeros, a sus pupilos. Siempre solidario en todo sentido. Hasta con personas que tal vez ni llegó a conocer. Siempre dándole una mano. Siempre estando él. Si tendríamos que volver a elegir, volveríamos a elegir el mismo colegio. Nos gustan los valores, los chicos. Vos los viste en la marcha. Ellos son... La unidad que tienen entre ellos. No, no hay... Son solidarios también entre ellos. Y si hoy lo tendremos que mandar de nuevo, lo volvería a mandar al gimnasio. Nosotros, saliendo del trabajo, me suena el celular. Por lo general yo no atiendo el celular si no lo tengo registrado el número. Pero fue tan insistente que atendí. Y era uno de los chicos del colegio donde me informaban que había habido un altercado donde Matías había sido herido. Junto a otro compañero en calle Santiago. Volvíamos del trabajo, como te dije, descendimos del colectivo, tomamos un taxi. Saltamos del colectivo porque ibas andando. Yo me fui a la comisaría porque ahí había un grupo de padres y de chicos. Y ella, mi señora Edith, se fue al centro de salud donde estaba Matías. Supuestamente emboscaron a un compañero de él en la esquina de Santiago 25, donde lo golpearon. Es más, las filmaciones de Burger están donde está en el expediente, contan en el expediente. Uno de sus compañeros vuelve al colegio y desde el colegio salen a ayudarlo, a buscarlo a ver qué pasa. Cuando Matías quiere detenerlo o quiere separarlo, este chico le asienta una puñalada en el corazón. Si bien la ley penal de menores dice que son no punibles, sí culpables, no punibles, de alguna forma se tiene que hacer justicia. No es el primer caso de un menor que comete tipo de delito. Pero mi hijo también tenía 16 años. Yo hoy estoy del lado del padre que perdió un hijo, que pide justicia. Yo pienso que hay medidas que se pueden implementar. O sea, ponerle un ejemplo para que la sociedad vea que sí tiene la intención de corregir a esa persona. Que la muerte de Matías no quede en la nada, sino que por lo menos sirva, se apliquen medidas tutelares ejemplificadoras, sirva de algo para la sociedad o para los adolescentes. ¿Cómo hubiera festejado su cumpleaños, Matías? ¿Con amigos? ¿Habría hecho una gran fiesta en su casa? ¿Le gustaba la música? No sé si conoces la canción que dice de Roberto Carlos, un millón de amigos. Bueno, a ti yo tenía un millón de amigos. Quería ser una peña. Eso quería ser. Le gusta la danza, el baile, el folclore, el rock nacional. Él quería una gran fiesta con todos sus amigos.